Bien en la zona de Limpio, hablaron familiares de la otra persona que quedó herida. Aquí están los detalles. Liana Raquel Pisurno, de 24 años, suriunda de la ciudad de Limpio, es una de las víctimas con el tobogán de encarnación. Según su angustiado padre, ella continúa internada en terapia intensiva con pronóstico reservado debido a las múltiples fracturas que presenta en varias partes del cuerpo. Pero mi hija fue la que llevó la peor parte porque se cayó de espalda y entonces se diagnosticó después que tiene triple fractura de cervical, doble de pelvis, una fisura en el brazo, en uno de los brazos, y esta mañana encontraron más fisuras en una de las costillas que golpeó el pulmón y se le está haciendo un drenaje en el pulmón, sacando sangre y aire del pulmón. Y también esta mañana encontraron otro análisis que tiene una pequeña hemorragia en el riñón y así sucesivamente. Ella está consciente, habla, pero está en terapia intensiva. Los familiares refieren que segundos antes de la caída, un fuerte viento hizo que los responsables del tobogán desconectaran el motor. Los primeros informes que me pasaron a mí era la novia del muchacho que también se ha sido entró aquí a Santiago, ella con otra compañera que estaban presentes ahí viendo, y ellas fueron las que dijeron que dos muchachos fueron y desconectaron el tobogán. Y en donde empezó a desinflarse, a desinflarse, y estando ellas allá arriba, ocho personas dicen que estaban todavía allá arriba, cuatro más bajos y ellas allá más arriba. Y cuando se iban a tirar, ahí se empezó a desinflar el tobogán. Cuando se iban a tirar del tobogán, éramos todos amigos ahora, cuando se iban a tirar del tobogán, que vino el viento fuerte, entonces para que no vuele el tobogán, ellos desenchufaron la parte de abajo del motor. Entonces desenchufaron la parte de abajo y ya pierde ya peso. Entonces ellos vinieron así para abajo, vinieron. Y el tobogán cae otra vez sobre mi cuñada, se cae mi cuñada y sobre ella otra vez cae el tobogán. Y eso es lo que corresponde a ella. Y el otro amigo, él prácticamente cayó en el suelo, que es Santiago García, cae en el suelo y en el piso así sin nada. Y el otro amigo, Raúl Gaona, que cae sobre, él ya estaba más arriba, que cae ya sobre el tobogán amortiguo, cosa que a él casi, por eso que casi no le pasó nada. De los heridos por la caída, Liana Pisurno y Santiago García son los que continúan internados con heridas de mayor consideración. Gracias.